Música Apoyamos con el producido de los campos, educación universitaria de calidad, con contención, haciendo ambientes sanos y bueno, muchos de los sponsors, todos los sponsors han querido que esto sea destinado a nuestro fondo de becas que atiende a estas personas que no pueden pagar toda la cuota o pueden pagar solamente una parte y bueno, y se recibe. Gracias a Dios tenemos una universidad inclusiva gracias a esta muestra de generosidad de ingenio. Subimos en calidad de producción a bovina, generamos nuevos servicios, inauguramos el año pasado Betin Vitro, un laboratorio de reproducción animal con una tecnología que en Córdoba escasea. Entonces nosotros creemos que desde la universidad no solo generamos un conocimiento pertinente que necesita el campo, sino que lo seguimos mejorando y para nosotros estar cerca de los problemas de los productores es lo mejor que nos puede pasar. Entendemos mejor que tenemos que enseñar, entendemos mejor que tenemos que investigar. Es una fiesta donde nos juntamos ingresados, docentes, profes, jubilados, cabañeros, compradores, creo que de eso se trata, de construir entre todos, bueno, hoy el sector ganadero, producción bovina de carne, pero esta construcción común entre la academia, las empresas, las empresas que nos acompañan, los productores, ustedes, los medios de comunicación que nos ayudan tanto a dar a conocer lo que hacemos. Mira, acá hay dos espacios que son importantes en esto. El alumno que viene, bueno, que desarrolla sus actividades aquí en Santa Julia y que se vincula con la realidad del productor, pero también tiene otro espacio del alumno que se encuentra con el egresado, que ya pasó. Se producen ciertas charlas lindas y por ahí siempre está la cosa, che, aprovechalo, porque cuando nosotros estábamos no estaba esto. Entonces se produce ese crecimiento y, bueno, creo que la comunidad, en este caso académica, se va a crecer y también a replantearse cosas para mejorar. El estudiante que tenga estas vivencias, que va a ser parte de su vida profesional, creo que es difícil de plasmarlo en un aula. Entonces estas vivencias que se llevan hoy acá es fantástico. Además que nos ayudan, le ponen mucho empeño en que esta fiesta sea una fiesta. Cerrando con este remate y el próximo año, obviamente, volver a nuestras tradicionales exposiciones en donde participamos también con animales y alumnos. Seguir buscando, digamos, más exposiciones en donde exponer nuestra genética y abriendo caminos, como quien dice, buscando nuevos horizontes y trabajando codo a codo, digamos, con los productores, tratando de resolver muchas de las inquietudes que tienen. Esta idea nace de nuestro amigo el doctor Hernán Yamier, para nosotros el topo, que insistió que teníamos que volver a los remates, a volver a los remates y dentro de esta vuelta a abrir el juego a nuestros graduados que dirigen cabañas. A ellos los convocamos allá por marzo como una idea incipiente y hoy estamos llegando a esta fiesta de la ganadería de Córdoba. Todos nuestros graduados, sean grandes, chicos, medianos, participen de esta fiesta de venta de reproductores porque identifican a la universidad haciendo lo que hay que hacer, unos buenos toros para dar buenos servicios. La universidad saca a venta todos sus productos, Angus, Jereford y San Ignacio y Tully. ¿Cuáles son las razas invitadas? Brasford y Brangus son las razas invitadas. Por supuesto participan Angus, Jereford, participan todas las razas que tienen nuestros graduados. Tenemos invitadas 14 cabañas, más la de la universidad somos 15 y tenemos unos 82 toros y 127 baquillones.